Que yo no ando con ninguna chama, yo acabo de salir del trabajo Bebé, yo estoy ahorita con los panas del trabajo que vamos a comer Y sé que todo el tiempo me haces la comida, haces oficios en la casa y la vaina Yo estoy aquí con Juan Mira, yo capaz me quedé hoy en la casa de Juan Porque tenemos que hablar un poco sobre las cuestiones del trabajo Tú sabes que está fuerte el trabajo Ya, quédate tranquilo, yo no ando con ninguna chama Tú sabes cómo yo me estoy comportando Sí, sí, bebé, yo sé O sea que yo sé que ya tenemos un hijo, tú estás embarazada, la cosa Pero ya, quédate tranquila, pues Dale, mi amor, hablamos más tarde No, qué fastidio esa mujer No, pero tranquila, pues Vemos qué hacemos La cosa está dura Está dura, mano Está dura, pero Coño, no es fácil, no es fácil llevarla así Pa'lante, qué más Trabajando duro, mano Sí, que estilo Exacto Gracias, mi pana Sí, estoy Va, mi pana, mira Esto es una broma Disculpa Ka'lante, ¿verdad? Lo estás الذي duro, man Gracias por ver el video.